Música Como otros tantos recordistas del mundo actual que hicimos nuestros resultados antes del 2005 nos sentimos ofendidos, nos quieren invalidar de cosas de que por nuestro propio derecho nos ganamos creo que mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con muchos sacrificios en muchísimas ocasiones fue lo que hizo de que nosotros, el caso mío haya saltado los 45, los 8, no 25 y otros tantos hayan tenido reflejo Música Música La Federación de Atletismo que haga un análisis muy exhaustivo para no cometer errores y perjudicar a muchos atletas que yo sé que han logrado su rendimiento a base de sacrificio, de tenacidad, de dedicación y perseverancia, yo creo que no es justo Música 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 Música